Siempre relacionado al tema, aunque Nicaragua no está en la lista de los países del mundo a los que Estados Unidos pide no viajar por el coronavirus, el Departamento de Estado emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos a territorio nicaragüense. No viaje a Nicaragua por el COVID-19, reconsidere viajar a Nicaragua debido a la disponibilidad limitada de atención médica y la aplicación arbitraria de las leyes. Actúe con mayor cautela en Nicaragua debido al crimen, expresa el comunicado del Departamento de Estado. El Departamento de Estado anunció hoy que actualizaría sus advertencias de viaje de acuerdo a las peticiones de los centros para el control y la prevención de enfermedades. Según el comunicado del Departamento de Estado, no han emitido un aviso de salud para viajes hacia Nicaragua debido a que el comportamiento del COVID-19 en el país es desconocido. Estados Unidos desde el año pasado ha solicitado a sus ciudadanos no viajar a Nicaragua. Incluso hubo un momento que solicitó a los estadounidenses que se encontraban en el país abandonar el territorio ya que el sistema de salud estaba colapsado.